¡Wendy Zulca Quispe! Rinde homenaje a todas las madres del Perú La pequeña Wendy canta a mamá en su día Un raminón De clavelé Rosas, rojas y alelí Para ti Madrecita En tu día muy feliz Récime este regalito que lo hago con amor Este es mi corazoncito, soy tu hija Que te adora Récime este regalito que lo hago con amor Este es mi corazoncito, soy tu hija Que te adora Mamita Solo te traigo un mamito de rosas rojas Pero robadito de un jardín Con amor y cariño Para todas las madrecitas del Perú Especialmente a mi mamita Lidia Quispe y Lourdes Vázquez Un ramito De clavelé Rojas, rojas y alelí Para ti Madrecita Madrecita En tu día muy feliz Récime este regalito que lo hago con amor Este es mi corazoncito, soy tu hija Que te adora Récime este regalito que lo hago con amor Este es mi corazoncito, soy tu hija Que te adora Madrecita Madrecita Yo te quiero Con el alma y el corazon Solamente le pido a Dios Que no te alejes de mi lado Madrecita Yo te quiero Con el alma y el corazon Solamente le pido a Dios Que no te alejes de mi lado Eso, 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 eso sí Para Dani de la Cruz Wilman y Juana Prado A gozar Elvira Quispe Vilma Calderón Y ahí está Tipo Muchas gracias por su apoyo Y nos vamos a Parinacuchas Y nos vamos a Parinacuchas Zaya, Zaya Galera Y Caguacho Eso, 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 eso sí Yo soy Wendy Y yo soy Ronnie Gracias a Tani Producciones Luis Cribillero El sello de la nueva generación Con la pequeña Wendy Para todo el Perú y el mundo